Estaba un grupo de amigos trabajando allá en la sierra Levantaban su cosecha pa' mandarla a la frontera Pero ya eran perseguidos como quien busca una fiera Ya ha terminado el trabajo, ya para bajar al pueblo Les cayeron los soldados y rodearon todo aquello No respetaron el ser, no más el polvo les vieron Se oía la voz de su jefe Que con firmeza decía Aquí no habrá quien se raje, mientras que tengamos vida La libertad es muy bonita, la defensa permitida Costaban muy buenas armas y valor no les faltaba Sabían que al darse por presos la cárcel los esperaban Antes de ser prisioneros, preferían que los mataran Los soldados ya sabían que no podían agarrarlos Para llevarlos con ellos, antes tendrían que matarlos No quisieron arriesgarse, mejor pensaron dejarlo Se oía la voz de su jefe Que con firmeza decía Aquí no habrá quien se raje, mientras que tengamos vida La libertad es muy bonita, la defensa permitida